Música 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 Hola amigos que tal Este es un video para ver nuevos clips Como puedes notar Cambiando la interfaz de mi Dota 2 Uy un avión esta pasando Oh my god Que se vaya gente Música Bien el avión ya se fue Como vamos a hacer esto te voy a enseñar Como vamos a lograr esto mi amigo Vamos a ir a la interfaz de lo que es Primero el stem Si tu quieres cambiar El idioma del stem que también Compromete al idioma del Dota Puedes ir stem Parámetros y nos vamos A esta opción dentro de lo que es Interfaz Y se nos van a abrir Muchos idiomas En el cual Van a comprometer Al idioma del juego Pero que hace Hace que todo esto también Cambie de idioma Lo cual a mi no me gusta Pero ya te estoy diciendo Por ejemplo Si tu quisieras Tener el juego en italiano Tendrías que poner acá Pero va a cambiar Va a cambiar El idioma Acá también Ya A mi no me gusta eso Yo Prefiero hacer de este modo Que te voy a enseñar Voy acá en propiedades Voy acá en definir parámetros de lanzamiento Y este es el código que voy a tener Por ejemplo Young language Y dentro de las comillas Pongo el idioma Que quiero que esté El Dota 2 Por ejemplo Yo puse coreán Y me salió el Dota 2 en coreano Lo que si te voy a Te puedo explicar acá Que he hecho pruebas Y no funciona con chino No sé Puse Chinese No me funciona Gente Si alguien lo logra Por favor Pongan acá en el canal Como hay otro Me salió el Japanese Me salió Russian ¿Cómo hago eso? Normalmente me voy a Google Traductor Pongo acá algún idioma Digamos Voy a poner francés Francés A ver Francés ¿Verdad? Me sale así Entonces le doy copiar Y pum Eso pongo dentro de las comillas Eso pongo dentro de las comillas Acepto Y el idioma cambia El idioma cambia En este caso Ya lo tenemos En coreano Una vez que esté en coreano Quiero Este ¿Para qué sirve esto mi amigo? Bueno Esto sirve para Minimizar la oportunidad De que alguien Que no hable el idioma Que está acá elegido Juegue con nosotros Por ejemplo Alguien que hable español Alguien que hable inglés Ya no va a poder jugar con nosotros Porque nuestro idioma principal Es el coreano Se va a ocupar Entre personas Que tengan este idioma Me imagino Con puros coreanos Ahora ¿Cuál es el orden Que tenemos acá Para elegir? Bueno Tenemos acá Este es el orden Que yo ya lo he comprobado En todos los idiomas Siempre va a salir Este orden de idiomas A elegir Yo lo comprobé Ya lo comprobé No te preocupes Inglés Ruso Chino Coreano Contraresa Así Siempre va a estar Ninguna elección Acá Arribita Entonces yo Quisiera poner Como segundo idioma Principal El chino Y con eso Ya minimizamos Toda oportunidad De que alguien De otro idioma Juegue con nosotros Creo que estaba acá A ver Sí Chino Sí Papá La tercera Chino Ok Entonces mi amigo Con eso Hemos minimizado La oportunidad De que otros Otras personas Que hablen Otros idiomas Diferente a esta Interfaz Jueguen con nosotros Eso sería todo Mi amigo Cómo cambiar El idioma De Dota 2 Espero que te haya servido El video Dale like Si te ha servido Y compártelo Chao Nos vemos Hasta otra oportunidad Dota 2 Dota 2 Dota 2 Dota 2 Dota 2 Dota 3